Haciendo una ofrenda floral ante el monumento de José Martí, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, inició su agenda oficial en la isla caribeña. Esta visita se considera histórica en las relaciones entre ambas naciones y es la primera que realiza un mandatario chileno en los últimos 36 años, luego del recibimiento en La Habana del presidente Salvador Allende. Creo que sí, que hay una continuidad igual histórica de que por lo menos la esperanza hacia el futuro de Chile a mí me dice que vamos a avanzar en la profundización de la democracia y muchos de los ideales Allende se van a cumplir. Como parte de su amplio recorrido por sitios de interés histórico, económico y cultural, la jefa de Estado chilena visitó el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología en la capital cubana. Aquí se dio un acuerdo sobre el control de calidad y producciones biotecnológicas. Cuba puede mostrar un excelente nivel de salud y de desarrollo humano y en ese sentido que parte importante de este resultado tiene que ver con el trabajo que se realiza en estos centros en términos de la capacidad de desarrollar tecnología, mecanismos, métodos y estrategias que permitan pesquisar, diagnosticar precozmente y por cierto también tratar. Posteriormente Bachelet dialogó con realizadores cubanos y representantes de varias instituciones culturales en la sede de la Fundación de Nuevo Cine Latinoamericano. Los artistas de la isla hicieron una entrega simbólica del patrimonio fílmico chileno preservado durante décadas en el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos ICAE. Materiales que Cuba custodió aún en medio de difíciles condiciones materiales y económicas y que devuelve ahora con la satisfacción de que retornan a las manos de sus creadores y a las instituciones que los arroparán con el celo que se confiere a los asuntos sagrados de la identidad. Los materiales conservados en perfecto estado técnico incluyen documentales, cintas de ficción y testimonios fundamentalmente de los años de la dictadura del general Augusto Pinochet cuando cineastas como Miguel Litín y Pedro Shaskel sufrieron la persecución y el exilio. Nos habla de recuperar la memoria, que es uno de los procesos en los cuales en la construcción de la democracia hemos estado dedicados a no permitir que la memoria buena o mala de nuestro país fuera borrada. La exposición Arte Cinético Matilde Pérez en la Casa de las Américas también contó con la presencia de la presidenta Michelle Bachelet, quien dejó inaugurada formalmente la muestra. En horas de la tarde, la mandataria chilena fue recibida por su homólogo Raúl Castro, con quien sostuvo conversaciones oficiales en los salones del Palacio de la Revolución. Para el segundo día de su visita oficial, la presidenta Bachelet tendrá otra intensa jornada, que comenzará en horas de la mañana con el Seminario Económico Comercial Cuba-Chile. También destacan las actividades de su agenda, la conferencia magistral que impartirá en la Universidad de La Habana y por supuesto la inauguración de la Feria Internacional del Libro, dedicada este año a Chile como país invitado de honor. Maylin Alonso, Telesur, La Habana.